Tus amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería